Hola campeón, ¿Cómo andan chiquis? ¿Todo bien campeón? Eh gato gato, soy el tro... el... 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 el trolo Hola chiques Hola Estoy muy tincha hoy Apoyando a la selección, boludo Por esto que estamos en las Estados Unidos, impresionante, tipo apoyando a... ¿Ya empezó el campeón? ¿El coso? ¿No era el viernes? ¿Era Argentina-Canada, no? ¿Ya... no? ¿O sí? ¿Ya fue el primer partido? ¿Qué día es hoy? Hoy debe ser... ¡Claro! ¡Friday! Impresionante Hola chiques ¿Cómo andan? Ay, hace un montón que no hago un video sentado, boludo Ay, qué fío, casi que... Bueno, vamos a hablar un poquito de noticias, actualidad y todo lo que suceda y lo que fluya y lo que... nada, bla Y de lo que me estuve enterando últimamente Me sacan los lentes, impresionante, espectacular Señor director, por favor, la apertura ¿Vamos a hablar después de todo esto? Dale, hablamos después de todo esto ¡Tan divinas a los tacos de cancilla! ¡Venga! ¡Cancilla! Vamos a tomar un poco de mates y vamos a hablar un poco de la vida, ¿viste? Bueno, me encanta, I can't wait, entonces De todo lo que vino pasando, impresionante, ¿no? Que era espectacular Estamos acá, me ven con una nueva pared, con un nuevo fondo Estamos en un nuevo hotel, seguimos en Washington DC Volvimos desde Chicago, nos volvimos a Washington DC De Washington DC nos fuimos a Philadelphia De Philadelphia nos volvimos a Washington DC Pasaron cosas en este tiempo Todo bien, estamos armando, todavía no sabemos Pero estamos casi armando un... una nueva... Ya tenemos el trailer listo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ya está preparado el trailer de lo que se viene en julio? ¿Me estás cargando? Por supuesto, lo terminamos ayer ¿En serio me decís? Sí, ¿para qué te vamos a mentir? Bueno, ¿y ya está para ver? Pongo play y sale Bueno, parece que hay un trailer, ni yo estaba enterado Bueno, ponemela Popochi Poneme el trailer, a ver qué va a pasar Así será Julio ¿En dónde? En Maric TV Este será un mes de nueva programación Y por supuesto, estrenos Martina, la del barrio Una loca de barrio bajo que sueña con encontrar su sugar daddy Que la saque de la pobreza Una comedia dramática de acción que te hará reír y llorar Por el mundo En Hort Marto y Chita te llevan volando a conocer Distintos paisajes y lugares de todo Estados Unidos Con la locura y la espontaneidad de siempre La loca durmiente Una apasionante novela donde una ingenua loca es engañada por su mejor amiga que se quiere garter a su marido Y como ella se dedicaba al umbandismo Hechizó una manzana La cual tenía un poderoso hechizo que la dejaría dormida forever Y así ella poder quedarse con el marido de la mejor amiga y toda su fortuna La confianzuda amiga mordió la manzana Y ese fue su fin Cayó en un sueño eterno Y este hechizo solo lo podrá romper Un macho pura cepa activo 100% ¿Acaso será eso posible? La loca despertará de su eterno sueño ¿Su mejor amiga se saldrá con la suya? No te pierdas esta apasionante novela Muy pronto Y en julio seguimos con los clásicos de siempre Tres historias Mates con Martu Te cuento el chisme Y los clásicos a peluches Todo esto y mucho más Por supuesto donde En MaricTV Opacamos a Telefe Vamos a competir contra la próxima edición de Gran Hermano Mis seguidores están así como tipo insistiendo que me anoten el próximo Gran Hermano ¿Te imaginás en la casa? A la semana le pego a alguien Furia un por otro al lado mío Ay no Pasa que yo capaz que puedo llegar a ser medio ameba en la casa Ando a saber boludo No sé, no sé Vamos a ver Vamos a ver Pero bueno vamos a hablar un poco de actualidad De las cosas que pasaron Para vos que no te enteraste O te enteraste Y bueno Y vamos a hablar igual Y lo vas a volver a escuchar Pero bueno estuve viendo que sucedió En la tele argentina Mientras yo estaba con todo en mi tour Impresionante De show en show Salió Furia de la casa Increíble No te voy a decir que fue inesperado Porque para mí que fue como una jugada maestra del canal ¿Viste? Al mejor estilo Game of Thrones ¿Viste? Tipo Marimos al protagonista Dijo tipo Ok Vamos a hacer lo siguiente Que esto nadie se lo espera Que todos decían que estaba armado Que Que Furia era la protegida Que era obvio que Furia iba a ganar Que no querían que Telefe Que Telefe no quería que Que supuestamente Furia lo tenía amenazado a Telefe Como que nada Como que si me llegaban a eliminar O yo se iba a salir antes Y yo no gano Digo todo lo que me estoy guardando Porque viste que todo el tiempo Como Furia medio como amenazaba al canal Bla bla Así que había todo Como un montón de especulaciones Bla bla Y Telefe dijo Tipo Sabes que La vamos a sacar Para que vean que somos Que estamos limpios Y que no hacemos fraude Y que esto no está arreglado Y que realmente vota el público Y lo que el público dice Es el supremo y se hace Entendés Y le sacaron a Furia Impresionante Pero Furia salió Recién salida De la casa más famosa Y parece que arregló algo fabuloso con Telefe Porque salió A limpiarle la imagen a Telefe Pero tipo Más forzado Imposible Era más forzado Que Marcelo Tinelli Y en su programa Que le duró un pedo Nunca nada ¿Por qué esa maldad? Duró menos que un pito parado En mi boca ¿Entendés? Impresionante Duró la nada misma Pero era así como Salió Se sentó Furia para decir tipo No Telefe no hizo fraude Telefe no promueve la violencia Porque que yo que a una persona Le grite en la cara Le escupa Y le pegue Y le pegue cachetazos Y le diga No es violento Porque es en realidad Lo que tiene que ser Porque yo soy fabulosa Y los demás son todos unos imbéciles Entonces tipo No es violencia Es justicia ¿Entendés? Entonces no digan Que el canal Fomenta la violencia Porque no es así Se furia Pero parece que así La tenía Telefe Porque salió como casi Puntillosamente a decir Todo lo que no No Telefe No No fraude No No esto No violencia No es un canal fabuloso La familia Amor 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 ¿Entendés? Salió Igual Igual Ahora me parece que Viste que dicen Que se iba a morir la casa Para mi Ahora es un poco más interesante Que se fue furia ¿Pero por qué? Porque si ya sabíamos Que supuestamente Iba a ganar furia Ya sabíamos el final De la película ¿Entendés? Ya era como tipo Blah Seguir escuchándola Hasta que gane Whatever Ahora Al haber salido furia Por lo menos Está bien que puede haber Una que otra planta En la casa O que sean todas plantas Whatever Pero por lo menos Ya ves como un Como que en ¿Eh? Ves como una competencia Entre plantas Que bueno ¿Quién es menos planta Que el otro? ¿Entendés? ¿Y quién termina ganando Entre tanta planta? ¿No? ¿Quién hace la mejor estrategia? ¿Quién es? Como más interesante Me parece que tiene como Ahora una duda Decís tipo Espera ¿Y ahora quién ganará? Ganará ¿Ganará? Ganará El chino Ganará El coso Así que es como que No sé Decimos que es un poco Más interesante Yo no lo vería De todos modos Porque nunca lo vi Pero es como que Cuando digo Cuando ya sabes El final de la película Es tipo Que poca emoción En cambio Cuando te cambian De pronto La vuelta de tuerca Inesperada Viste Ahí dice Ay Ojo ¿Qué pasa acá ahora? Así que capaz que Pueda estar Un poco más interesante Eso fue Toda la parte Y el segmento De Gran hermano También que Que se están cagando Trompadas Que esto que el otro Que la ufal Con la gercio Que la gercio Con el coso Que no sé Que unos están Ah parece que La de brito Se agarró Con coso También Pará Que eso yo Me lo perdí De brito Con la Pará que Tenga las señas Largas Pará que Me voy a meter A ex Ay no Pero a ese ex No Alex negro No a Alex rojo Alex video No Pará Pará Ay sí Pero yo también Quiero leer Te la pido Ay acá está Impresionante A todo el bardo No quiero ver esto Porque quiero como que No como que Agilicemos un poco Porque si no estoy Mirando la pantalla Y como que no los veo Y allá tengo mi público Viste El supremo está Del otro lado El supremo El que mantiene Todo este estilo De vida fabuloso Que llevo ¿Entendés? Todos viendo La copa américa Mientras tanto Ángel de brito Y ganando ese Esperame Guerra de botas Así Pues te reto A un duelo de puta Y aparte Me encanta Porque se tiran Imaginate Tipo entre dos locas Cuando se agarran Dos locas Correte Porque son dos T-rex Son el indominus rex Y el T-rex Están dando masa Así que correte Porque entre esas dos lenguas No sale nadie vivo La cuestión que aparece Que se agarró Por la 13 Y el coso Por no sé Porque Alam dijo No sé qué cosa Ah Nunca daban información Para qué miraban el video Loca Si no informás Loca La gente no entiende Es que yo tampoco No sé por qué Se terminaron La verdad La gente Me parece todo tan irrelevante Chicos discúlpenme Yo estoy viendo Donde me compro el pasaje Que tengo que ir ahora Que no sé Donde me voy a ir Donde voy a dormir mañana Bueno para Y estábamos en ex Pero al final decidimos salir Y nos metimos directamente En la noticia Cuestión que Ángel de brito Gastón de segued Gastón de segued Ángel de brito Ángel de brito Conductor de televisión Argentino De hace un montón De hace un montón Empezó desde abajo De abajo De panelismo Venía haciendo panelismo Ahora tiene su programa Hace muchos años Que conduce un programa Tipo bueno Te puede gustar No gustar Pero nadie puede Desmerecer el laburo Del chabón Y lo que ha logrado Con lo que cuesta Nora te la pido Entonces eso Y Gastón Treseguet Era un ex participante De Gran Hermano Que también Muy astuto Era como que jugaba Muy fabuloso Muy estratega Muy fantástica Y salió de Gran Hermano Y después se quedó Como trabajando En la producción De Telefe Junto con Coraza Y durante mucho tiempo Y sigue trabajando En la producción De Telefe No solo de Gran Hermano Ya tipo Ya es parte de la producción Obviamente Cuando están los Gran Hermano Es quien más clara la tiene Porque estuvo adentro De la casa Pero también tiene su mérito Por ser Gastón Treseguet Claramente Uno No desmerece No hay como Un puesto supremo Que te hace El fabulosamente mejor Del mundo Porque Uno Se desarrolla Y se desempeña En En un rol En el cual te queda cómodo Y No sé Y te gusta Él está en la producción Está como atrás de cámara No está tanto adelante de cámara Gastón Treseguet Entonces ¿Qué pasó? Se agarraron en Twitter Te vamos a leer el primer Twitter Si la cámara me lo pone Por favor Señor director Te la pido Pónemela Pónemela ahora Popochi La doble moral La doble moral Es la de ustedes Que supuestamente destruyen A gran hermano A diario Pero viven de él Y no pueden dejar de hablar De formato Más doble moral Que esa no existe Besitos golosa Pero no sé a quién le dice golosa Ah porque es del ejército De la Besitos golosa Supuestamente esto lo tomaron Como un insulto Golosa ¿A quién le dijo golosa? No sé No tengo idea Y después Ángel de Brito contesta Se suma Está de vacaciones Ángel de Brito ahora Y contesta Gastón Vos seguís adentro de la casa Hace 20 años Los realities Y sus participantes Son aves de paso Dice Vos seguís adentro de la casa Hace 20 años Eso no termino de entender Como que nunca saliste Como que estás estancada Como que lo único que hiciste En tu vida Es gran hermano O le quiso dar a entender Que los realities Son aves de paso Y él se mantuvo Durante 20 años No termine de entender Lo que le quiso decir Te sacan de los programas Como un almohadón Te sacan de los programas Como un almohadón Le dice Habla de lo que se le canta Desde que arrancó Intentalo Le dice Oh Le mojo la oreja Impresionante Y a esto vino Treseguet indignadísima Pero tipo como loca Le dice Gastón Ni siquiera sos yo Sacá cuentas Le dice Estás muy enfermo Y cada vez más ridículo Dejá de dar pena Le dice Ángel de brito A Gastón Rey Le dice Gastón Agarrate Guarda Sintiéndote exitoso En tu programita Pedorro Dice Y en tu canal De verga Si no das para más No te agarres Conmigo No sos Santiago Ni Tineri Ni Guido Le dice Bueno Tineri Lo que fue Tineri en su momento Porque ahora Fingiendo ser influencer Bajate Que se auto percibe Furia Gran hermano La Tineri Bajate del poni Seguí participando Dice Bla 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 Ángel de brito Así Que está subiendo Chat Así te puedo mostrar Miles Pidiéndome favores Cuando trabajaba Para América El año pasado Cuando trabajaba Para América El año pasado Dice Ángel Ay que tremendo Y ahora sigue Él me contó Que desde la producción Desquiciaban Desquiciaban Participantes Un perverso más Gastón Que no ganó Pero quedó En el canal Por quilombero O sea Se ve reflejado Ah un quilombo Se va a armar un quilombo Un quilombo Un quilombo Se va a armar un quilombo Furia saliendo de la casa Los mejores memes De la salida de furia Así festejaron El disco La salida de furia Ah ya que está agarrando El meme Acá tipo furia saliendo Así con el chaleco Revivió Gran hermano Bro finalistas Y furia afuera Eh Impresionante Che lo de Lo de coso Igual me parece Que es como tirarse Como No No sé Lo de Lo de Ángel Lo de Castón Treseguer Me pareció Como medio No sé Canal Pedorro En tu programita Pero bueno Ángel Debrito Conduce un programa Es conductor Como que no Como que no Viste como que No están peleando A la par Como que Digo Un logro De uno No No desmerece El logro Del otro Pero uno Es un productor Y el otro Es un conductor De tele Entendés Eh No me parece Lo de programita Lo del canal Pedorro Porque aparte Nunca sabes Viste Las vueltas De la vida Viste Tipo Tratas De pedorro Al otro canal Y yo que sé No sé Raro Me parece No me pareció Medio desubicado Lo de Gastón En realidad Se calentó al pedo Y se perjudica Y se perjudica a él En realidad Eh Así que nada Eso Castor Treseguet Y Ángel Debrito Se agarra de las mechas Después hablando de Tinelli Tinelli trató de empezar Un programa Con esto de que es la Copa América Acá en las Estados Unidos Parece que se vino el Tigri Con Tinelli No de nuevo Decía No de nuevo El Tigri Yo no entiendo El Tigri ¿Por qué a la gente Le parece divertido El Tigri? Es como tipo ¿Están forzando tanto Un humor? Es como tipo No sé Y se agarraron juntos Agarraron una cámara Hicieron como una apertura Iban a ser como algo Más distendido Como algo supuestamente Más informal Eh Tinelli está como en este pedo De querer hacerse Como que no sé El youtuber ¿Cómo andan amigos de América? Estamos acá Desde Atlanta Sí Todos decadentes Mentirosos Decrépitos Dan vergüenza verlo Volví a ser corresponsal De una Copa América Como hace tantos años Me encanta Es como seguir La ruta de Qatar El espontáneo El adolescente El querer ¿Eh? Empatizar con la adolescencia Que me tiño el pelo de rosa Igual tipo Cada uno Cuando llega a la edad que quiera Puede teñirse el pelo Del color que quiera Puede ponerse el buzo que quiera Te querés poner botox Ponete botox Te querés poner un pepino En el Métetelo todo entero Fisurate O cote ¿Entendés? De última Cada uno puede hacer Lo que quiera con eso ¿Viste? Pero a veces tipo Lo siento como tan No sé No lo siento genuino ¿Entienden a lo que hace Tinelli? Siento que está queriendo encajar en algo Que está queriendo como ¿Viste? No sé Desde que está con Showmatch Que ve que la cosa no funciona ¿Viste? También andás a ver Como te pega ese pedo ¿No? En algún momento Haber sido como el number one Y tipo Oh Tinelli El intocable Y de pronto ver Cómo pasa el tiempo ¿No? Tipo Y le pasó con Lo pasó ¿Cómo se llama este? Real Le pasó lo mismo Como de pronto Todo se mueve ¿Viste? Como todo se va moviendo Y se va como Se van corriendo Tinelli por ejemplo ¿Viste? De Tinelli ahora tampoco Hubo un momento Donde estaba escuchando Tipo Tinelli Como una cosa así Como tipo Nada Y ahora como que De pronto como que No escuché más Nada de Tinelli Y ahora estoy escuchando Mucho de María Becerra Y es como que Subió María Becerra Y Y Y en media merdes Y ya Tinelli Está como tipo ¿Viste? Es como que Todo va Entonces Es que la vida Es así La vida es cambio ¿Vieron las flores? ¿Vieron cuando la flor Crece en cámara rápida? Que hace tipo Y se seca Todo ese proceso Ese movimiento Es la vida ¿Entendés? De a poco Pero es ese movimiento Es tipo Todo el tiempo Va pasando por cosas Por cosas Por cosas Y todo lo que estaba En un lugar Se mueve para el otro Y la gente Y cosas Y uno cambia Y a uno le pasa una cosa Y a otro le pasa otra cosa Y esto te lleva por otro lugar Te cambia de vereda ¿Viste? Ni van sucediendo cosas Porque somos seres humanos ¿Viste? Y cambiamos Y nos modificamos Así que nada Eso Y hoy como que no A uno le toca Pero a todo el mundo Le pasa A los artistas A los cantantes Que en su momento Eran súper conocidos Hoy capaz que están Como en otro Coso Y gente nueva Tipo surge Y de pronto es como el boom Y después tipo Ya no será tanto el boom Así que como que se trata De eso me parece ¿Viste? Pero bueno Uno tiene que buscar La manera como de De ser más camaleónico Y amoldarse Tiene y tuvo mucho tiempo De éxito Pero ahora tipo No será más que amoldarse De vuelta como a una nueva Normalidad Se podría decir Que un poco real Ya como que viste Como que se quedó Como que la radiecita Como que tiene su programita En coso Y ya como que seguís ¿No? Como en la tuya Como que te acomodas De vuelta Como en otro lugar Porque estás en otro lugar Porque estás en otro lugar Porque te pasaron cosas Así que eso es lo que yo creo De lo de Tineri Pero no me gustó En lo absoluto Lo que hacía ¿Viste? Me mandaron un video Me pareció tan horrible ¿Viste? Cuando quieren fingir algo Que tipo Señor Usted estaba Conduciendo un programa ¿Viste? No, no, no No te hagas el No sé Hacete lo que quieras De culpa No sé Tipo a veces Me cuesta tanto A veces criticar cosas Boludo Porque es como que Cada uno puede hacer Lo que se le antoje El tuje en realidad Pero bueno Yo también puedo decir Tipo que me parece un horror ¿No? O sea No me gustó No me parece divertido Lo hice una nota Messi Que ni la vi Porque me daba vergüenza ajena Ya verlo Me daba No ¿Viste? No, 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 no Y qué más Ya pasamos con Portinelli ¿Qué más nos queda producción? Nos queda El tema Marina Calabro Ay Yo no te puedo El tema Marina Calabro Y barbano No A ver Puedo Puedo usar Para poner el tema Puedo usar el touch Ya está Estabilitado Porque me están haciendo una cosa A ver Tengo que hacer así Y aparece Voy a decirme cuándo Ahora Vamos a ver si aparece el tema Este Ay, qué impresionante Amo Bueno Esa es barbano Esa es barbano Y esa es Ileana Calabro Bueno Vamos a pasarlo Impresionante Amo, eh Me gusta mucho esto, eh Suponete que yo Ahora si Si yo toco ahí La pantalla También aparece la fotito Si toco acá Por ejemplo Impresionante Bueno, acá está Mirá, apareció No me sorprende Barbano Y Calabro Impresionante Espectacular Acá Y poneme Y si acá hago Suponete que yo pienso En un tema Va a aparecer acá también Si yo lo hago tipo PING Ahí ve Voy a pensar, eh Porque estamos en el momento De la era de la inteligencia artificial Ehm Impresionante Este va a ser el próximo tema Porque también Justin Timberlake Boluda Presa Mira El world tour Que tenía Y el El mega show Que venía de Justin ¿Qué pasó Justin? ¿Por qué? Conducen ebrios Después Vamos Ahora Vamos a Hacer así Este lo voy a sacar Me quedo con este Dejame acá Y si Y si ahora Lo quiero poner Acá abajo Aparece también ¿Se? Acá, mirá Bueno, déjame Ahí un cachito Este tema Vamos a tocar ahora Impresionante Espectacular Barbano Calabro Les voy a contar Quién es Bueno, sacamelo Ahora Les voy a contar Quién es Rápido Poneme en por dos Porque se pone como Esta parte Sí, acelerame Para los ansiosos Como yo Barbano es un conductor De tele Argentino Es un conductor De policiales Periodista ¿No? Y como que te habla Todo así como De casas de crímenes Y bla 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 Él y Canaletti Son como Es como que El que le sigue a Canaletti ¿Viste? Entonces es como Que tipo Bueno, el Barbano Muy conocido Se ganó un premio Se ganó un martín fierro Y Calabro Es una periodista Muy conocida también Hija de Calabro Que era un comediante Muy conocido argentino Y hermana de Ileana Calabro Que es otra comediante argentina Bueno, una de las dos hermanas Impresionante Esta es como La nerla traga Es abogada Marina Calabro Tiene como cuatro trabajos Divina Buena esplendida Fabulosa Tiene una cortina de espectáculos En un programa de Jorge Lanata Que Jorge Lanata es otro conductor argentino Que de política Impresionante Tiene un programa muy conocido Muy fantástico Muy fabuloso de Lanata Tiene estos dos conductores prestigiosos Fabulosos Fantásticos Que son Marina Calabro Y Rolando Barbano Impresionante Alucinante Realmente espectacular Cuestión que Hace poco Marina Calabro tuvo todo un escándalo Porque se peleó Con su pareja De hace muchísimos años Con quien tiene una hija Se peleó Se terminó el amor Impresionante Estuvo mal Tipo llanto Impresionante Quebrada Vulnerable Y en ese momento De repente Cuando ella estaba vulnerable Detrás de un árbol Apareció Barbano ¿Entendés? Apareció Barbano Detrás del árbol Y aprovechó la situación La vio vulnerable Y se le metió Es como cuando una está como baja de defensas ¿Entendés? Que te agarras una gripe ¿Viste? Le agarró la Barbano Influenza ¿Entendés? A la calabró La vio así como toda débil Triste por la separación de su marido Bla, bla, bla Yendo al trabajo Y el compañero que estaba al lado Y el que te ayuda Y el que te apoya Y el que te escucha Y el que te pone el hombro Y el que de pronto te pone el bulto en la cara Y le dio masa Y ahí aprovechó Barbano Y se metió ¿Viste? Barbano como muy Es muy cancherón Si bien no es como el hegemónico Pero viste que siempre nos terminamos enganchando Desde el no hegemónico Una Yo cuando me terminé enganchando Con un chongo Con un chongo Que me recontra re mega enganché Como nunca nadie Nunca antes Nunca antes Tenía todo Lo que no me gusta en un chabón Todo Lo que no me gusta Y me terminé enganchando Como no me enganché con el otro Que tenía todo lo que me gustaba ¿Entendés? Entonces a veces es como que uno se engancha Viste con la psiquis Del otro Más que con el cuerpo O con el coso Y la psiquis a veces No porque Es divertido Fabuloso Es dulce Es tierno Como Justin No A veces Por problemitas que uno tiene Que así nos terminamos pegando a los tóxicos ¿No? Por cositas que una tiene Como que mis issues coinciden con el otro issues O como que viste Que me traen Y me apegan A gente que tipo Miedo Entonces para mí Que hubo como una situación Ahí tipo calabró Tipo vulnerabilidad El otro tipo medio manipulation Tutututututututupra Bueno Tampoco hay que poner No quiero poner a un víctima Y un victimario Viste Tipo la relación Son de dos Son dos personas Uno acepta Uno da Whatever Es así Y Empezaban a salir Primero lo negaron Y después Pero al tiempito corto De que ella se peleó Por eso fue en ese momento, en ese momento de vulnerabilidad De que ella cortó con su pareja Fue donde entró Barbano Y también para ella como que le sirvió un poco de bastón ¿No? De haber terminado la otra relación Le sirvió como bastoncito tipo Barbano Y bueno, nada, bla Y ahí supuestamente dijeron que no y después se pusieron a salir Y bueno, eso Es lo que pasó, y después se separaron Duró nada mismo la relación, te diría que Dos meses, una cosa así Nunca sabremos qué pasó, porque no estamos en la relación Hay cosas que suceden que uno no se entera Lo que me acabo de enterar, te la pido El dueño de la De la mansión Playboy, si acuerdan el hombre Ese que estaba rodeado de conejitas Playboy Ahora resulta que la esposa, la ex esposa Salió a hablar, la ex esposa Salió a hablar A decir que él tenía relaciones Con pibes en realidad Con los mozos, le gustaban los mozos Le gustaban los mozos que le llevaban la comida Dice que hacía subir mozos A la habitación y la esposa sabía de eso Y tipo dicen, ay el calvario ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar un calvario a la mina? La mina sabía y tipo, y estaba por la plata ¿Sabés la cantidad de parejas que hay de esa manera? Que tienen a una mujer de pantalla Y la mujer tipo a la sierra por la plata Y porque le conviene, ¿entendés? Tipo, ¿qué hará la víctima ella? Mirá las barrabacidades que hizo mi esposo Bien que disfrutaste y ahora heredaste todo Ya no está y ahora que no está decidís hablar también ¿Viste? Entonces ¿Viste? Y esto pasa Uno no sabe lo que pasa en las parejas Todo lo que ves no es lo que parece Todo lo que ves ya no es oro Todo lo que ves no es real, mi amor Yo no te quiero spoilear la vida, pero es así Entonces Yo te voy a la mansión Playboy Y de pronto te vengo a Barbano y a cosas Con Barbano Pasa que Suben a una entrega de Martín Fierro de radio Se gana un premio Los dos se ganaron un premio Entonces Y Diana Calabro sube Por su premio Y cuando sube por su premio Ellos ya no están saliendo No están saliendo Ya no son novios Ya cortaron oficialmente No siguen saliendo Y sube Marina Calabro a su premio Y ese tipo se lo Se lo quiero dedicar Es real No me lo esperaba No tengo nada escrito No tengo nada escrito Así que no me lo esperaba Me pone muy feliz Siento que me lo re merezco Porque re trabajé para tenerlo Entonces Nada Gracias a todos A mi familia Que me apoyó A la gente de trabajo Y gracias a Mi amor Si a vos Barbano ¿Por qué? Y lo quiero compartir Y dedicárselo a mi amor Si a vos Rolando A vos Y Barbano estaba Casi que Barbano estaba diciendo No lo hagas ¿Viste? No quería como que diga nada Para ese bueno tipo Y terminó diciendo tipo Mi amor András a ver Y se especularon un montón de cosas Después que subió Barbano Y lo abucharon ¿Lo abucharon 6? Sí, lo abucharon Abucharon A Barbano Porque Barbano subió Dijo tipo Bueno, nada Gracias por este premio Se lo dedico a mi familia Se lo dedico A toda la gente Que estuvo conmigo En el trabajo Se lo dedico A los chicos de la esquina Se lo dedico A los pibes Con los que van a jugar A la pelota Se lo dedico Al hombre Que me hace la tortilla A los fines de semana Se lo dedico Al chico del kiosco De la esquina Se lo dedico Al chico del delivery Gracias Chau Y nunca se lo dedico A Marina ¿Viste? Pero aparte De que no se lo tiene Por qué dedicar a Marina Porque no le surgió Porque no quiso Whatever Era muy gracioso Cómo se lo dedicaba A cualquier Hasta a los amigos Con el que iban A jugar a papi fútbol ¿Entendés? Pero no a Marina Y ahí se armó Tuvo un quilombo Porque tipo Porque empezó Como todo el debate Que quién estuvo mal Que si estuvo mal Marina Que si estuvo mal Barbano Que si Barbano Tuvo que haber actuado De otra manera Que si Marina Tuvo que haber actuado De otra manera Y bueno Como todo Viste que todos se meten Que tampoco vamos a saber Yo me estoy metiendo En este momento Pero no vamos a saber Porque ahí hay algo extraño También porque Que tiren mi amor Ahí tipo También es raro Él estaba con el hijo Viste Y no si No están saliendo ¿Por qué Marina? ¿Por qué? Pero le salió Le surgió En ese momento Y bueno Y le surgió Algunos dicen Que es como una especulación Que le hizo adrede En realidad Como para agarcarlo A Barbano Porque estaba al lado Del hijo No creen No sé Para mí le surgió En el momento Después tipo Barbano Quedó como el conchudo Pero a él no le surgió Dedicárselo a ella Al premio Porque no están saliendo De última Es un poco más lógico Lo que hizo Barbano ¿Entendés? Pero bueno Y ese tipo Bueno Pero tuvo que haber de última Hacerlo por cordialidad Por bueno Ahí entramos En que hay que ser genuino No hay que ser genuino Hay que hacer la cosa por el otro Hay que hacer la cosa por uno ¿Cómo en qué quedamos? ¿Entendés? Es como tipo Y tampoco Sabemos qué pasó atrás Pero capaz que a Barbano Lo ves así como súper Tipo no 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 Como todo tipo Como todo tipo Que en la calle no te conoce Pero después tipo Te cruza a escondidas Y da Y te da una flor de culada Porque son así También Capaz que lo ves ahí Como tipo No Pero ya cortamos Pero ya cortamos ¿Viste? Y después tipo Cuando la tiene como cerquita Tipo la está como Todo el tiempo Andás a ver Tampoco vamos a saber ¿Viste? ¿Qué me? ¿Viste? Buscar un víctima Una victimaria Quien estuvo bien Quien estuvo mal Yo qué sé Para mí Pero qué Y yo digo tipo Para mí estuvo mal En decirlo Pero a quién no Vamos a trasladarlo A lo cotidiano ¿A quién no se le escapó Un mensajito Con un chonquito Que decía Ay no le tuvo que haber mandado Y te clava el visto O le dijiste algo Así como a Moro Y te pone ok Y te Ay que te quieren morir Bueno Ella lo hizo arriba De un escenario Frente a Miles de personas ¿Entendés? Y todo lo que estaban viendo Y se armó todo un quilombo Viral Entonces como tipo Bueno nada Fue como una especie De clavada de visto en vivo Lo que sucedió Con Marina Calabro Y Y Barbano Que bueno Esperemos que de última Le sirva a ella Para decir tipo Bueno ya está Esto ya está Lo termino claramente Porque bueno Quedó más que claro Así que nada Fue como todo un quilombo Yo no sabía que había pasado Porque hace poquito me dijeron No porque Barbano y Marina Digo pero si dejaron de salir Hace rato ¿Qué pasó ahora con Barbano y Marina? Tipo Y cuando vi esto Dije No la podía No te la puedo believe Así que eso pasó No quiero alargar más esta situación Iba a hablar de lo de Justin Pero lo Igual lo de Ya tienes breve De última En sync Eso La contra de Backstreet Boys En su momento En la época de nosotros De los 80 De los 90 Bueno de los 90 ¿No? En sync Justin Timberlake Iba a empezar como su gira Ahora Solista impresionante Después de todo el quilombo Que tuvo con Britney En su momento Cuando Britney sacó el libro Blah 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 Todo lo que hubo Uy no Que ahora supuestamente Él me hizo que yo Me saque a mi baby Blah 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 Bueno Eso pasó El agua pasó Él no dijo nada Olvidado 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 Britney sigue en su pedo Que tuvo un quilombo Hace poquito En un restaurante De Los Angeles Así como con muchas cosas 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 Como en bla Whatever Britney Justin Me parece que lo agarraron Conduciendo No Como no debía Con alcohol Estaba como tomado Lo paró un policía Y lo paró un policía Que no lo conocía No sabía quién era Para un policía De la new generation Entendés Y le decía Pero soy Justin Y el policía tipo Sí que bueno Mucho gusto Pero soy de los Bastrix De los en sync Y como que no lo conoció Al policía Y bueno Nada Y lo metieron Preso Creo Sí Y como que hicieron Como una análisis De sangre La verdad Que eso Nunca lo sabía Sabremos si es real O no es real Y supuestamente Dicen que tenía Como rastros En la sangre De algunas sustancias Y también de probada Y también de Una No quiero decir la palabra Pero es con P Y es con O Y es con P Y es con P Y es con E Y es con R Es algo que se aspira Como un Un líquido Que se aspira En realidad No es que un polvo Es un líquido Que tiene un olor Que tiene un olor Que lo aspiras Como ese Que te Que te Le tapa la nariz Bueno Algo así que aspiras Para tener Para hacer el delicioso Con tu chongo Viste Aspiran eso Que es muy De nuestro ambiente LGTBIQ Plasmas Muy de los tipos Que lo usan Para el momento De tener Como la relationship Con alguien En la cama Acá te subo Un poco más de información Eso que aspiran Supuestamente lo aspiran Porque tipo Durante 15 segundos Es como que sentís De una manera tremenda Y como que te lleva Como el éxtasis Y la calentura Al máximo Impresionante Tenía como rastros De eso Y de trubada Que trubada Es una pastichita Que se toma Que es famoso Prep Si Que es lo que te previene El contagio Del H Ya saben Que termina con B Por las dudas Yo no sé Que youtube Me va a decir Que no me va a decir Entonces es como Que te encontraron Trubada Que trubada Por lo general La usa el ambiente Nuestro Entonces que quiere decir Tipo que Justin Tiene relaciones Con tipos Que tu 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 Que sucede Que sucede Que sucede Entonces supuestamente No vamos a saber Si es verdad Que había rastros De eso En la sangre De él No tenemos idea También me parece Medio raro Que eso tipo Salga Porque me parece Como tan íntimo Pero bueno Eso es lo que se especula Y lo que se dice En las redes sociales De los Justin No sabemos Hasta que punto Esto va a afectar En su show Que viene en breve Supuestamente Y después que lo detuvieron Claramente no le afectó Porque se fue Directamente a un show Y acá vemos un video Donde claramente Estaba con mucha sustancia Dentro de la vida Duro Duro Como en la realidad Dios mío Que va a ser su gira Y bueno Nada eso Así que hicimos Un poco Un poquito de esto Con un poquito de Tinelli Con un poquito de Furia Con un poquito de Barbaroncoso Con un poquito de Justin Bieber Con un poquito de Justin Bieber Así que nos vamos Quería tocar un poquitito Esta situación Un poquito de actualidad Hablar un poco Tomar unos mates Que ni tomé Porque me la pasé moviendo las manos Y me la pasé hablando Así que ni tomé mate Pero bueno nada Hasta acá llegamos El programa del día de hoy Y después salimos Un poquito de programa Hablando un poco De todo lo que está sucediendo De cómo estoy yo De una actualización De software De cómo seguimos De qué sucederá De dónde vamos De nos volvemos a Argentina Y nos quedamos en Estados Unidos No lo sé Ante la duda Suscríbete Dale like Comparte Nos vemos en el próximo programa De este programa Chao